Vamos por más, por el amor de mi ciudad Vamos por más, porque ya lo demostró Eres el alcalde del cambio, porque es por ti y por mí Vamos por más Vamos por más Marcos Daniel, Marcos Daniel, Marcos Daniel, Montería Montería con las manos arriba Ay, ay, prepárate, ay, ay, prepárate Es Marcos Daniel, es Marcos Daniel, es Marcos Daniel, es Marcos Daniel Ay, ay, prepárate, ay, ay, prepárate Es Marcos Daniel, es Marcos Daniel, es Marcos Daniel, es Marcos Daniel Ese, 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 y lo sé, y lo sé, y yo lo sé Es Marcos Daniel, a la alcaldía Yo quiero que todos los niños de Montería estudien por la mañana en jornada única escolar Y esa jornada única que les brinde alimentación, que les brinde desayuno, que les brinde almuerzo Porque un niño bien alimentado, es un niño bien educado Cuando en grandes mantengamos el rumbo Montería pide más Vamos a votar, 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 vamos a votar Por Marcos Daniel Nuestra bandera, la bandera de Marcos Daniel Y la bandera que todos quiero que enarmolemos en esta noche es Montería, adelante Montería ¡Suscríbete al canal!